La Boga La Boga La Boga Allá en mi pueblo a la boga le decimos carpa, ¿vió? Más desabrida Esa carpa Puede ser Porquería nada más conmigo No, no hay Ahora sí Hizo lindo día hoy, ¿no? Sí ¿Y mañana cómo va a estar? Lindo también La Boga 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 ¿Qué le lleva por esos lados? Una prima y una sobrina que tengo Mire, que no hay colectivo acá No, sí, pero Estoy viendo en la silla, ¿no? Mire que tiene un largo estrecho todavía ¿Piensas seguir en la silla? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y mi amigo, solucionaron el problema? Paco Ventura Juan ¿Y le dicen? ¿Y le dicen? Juancho ¿Y le gusta? Juan, entonces Dígame, Juan ¿Qué desea? ¿Qué? ¿Qué me agredí me lo mata? ¿Está bien? No, no ¿Qué desea realmente? Si usted siente un deseo Un deseo fuerte Un deseo fuerte Y quiere hacerlo Lo que más quiere Yo sé que usted tiene ese deseo Yo sé Fírense 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 y dígamelo Fírense y dígamelo, amigo Fírense y dígamelo Fírense y dígamelo Fírense y dígamelo Fírense y dígamelo